Soy Ángel Luis, diácono de Granada, y si Dios quiere, la Iglesia quiere, yo también quiero, pues el próximo día 29 de junio, a la una de la tarde, en la catedral, pues juntamente con otros cinco compañeros, seré ordenado presbítero de la Iglesia. Mi vocación surgió de pequeña. Bien, puedo hacer mía las palabras del profeta Caramía, en el capítulo 1, antes del vientre materno te tenía consagrado. Y también, pues, me atraía toda la figura del sacerdote, todo lo que hacía, estaba con los enfermos, con los niños, ayudando siempre, y eso, pues, desde pequeño, pues yo lo viví y quería ser como los párrocos de mi pueblo. Mi experiencia por el seminario, pues, ha sido gratificante, ha sido un proceso bonito, lento, largo, pero he encontrado a otras personas que también quieren ser sacerdotes, felices, lo he encontrado alegre y feliz, y eso también, pues, me ha ayudado a mí, a también, a tener experiencia del Señor. Ha sido, como decía, una experiencia, pues, muy bonita, en el que estos años he ido descubriendo poco a poco al Señor, como me quiere, en este camino del sacerdocio. También me ha ayudado mucho, pues, todas las, por donde he ido pasando, las parroquias, el contacto con la gente, la oración de la gente también.